Un rincón del corazón Donde no hay nadie más que yo Donde las luces no iluminan nada Entre el vacío y el temor Los sentimientos y el dolor Lo único que tengo es tu mirada Tu mirada enamorada Que me sigue dando alas Que le da vida a todas Y me llena de esperanzas Tu mirada enamorada En mis sueños enredada La estación envuelta en fuego A un movimiento entre las llamas Aunque es difícil de entender La soledad es un placer Mi compañera amiga de mi alma Oh si sé que estás ahí Me entregas tanto Soy feliz Lo único que quiero es tu mirada Tu mirada enamorada Que me sigue dando alas Que le da vida a todos Y me llena de esperanzas Es tu mirada enamorada Es tu mirada enamorada Que me sigue dando alas Que le da vida a todos Porque sin ti no soy nada Que me sigue dando alas 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 Que me ruga el álbum Que me sigue dando alas Que me sigue dando alas Que me sigue dando alas Gracias por ver el video